Al interior de un departamento que se localiza sobre Avenida Cántaros de Mármol, en el fraccionamiento Los Cántaros de Clajumulco de Zúñiga, localizaron un hombre herido por arma de fuego y un objeto punzocortante. Al número de emergencia 911, llegó el reporte de un hombre lesionado por impactos de arma de fuego en la confluencia de Avenida de las Artes y Cántaros de Mármol. Policías municipales y paramédicos de Cruz Verde llegaron al lugar y en una primera exploración no localizaron al afectado. Sin embargo, los elementos pudieron comunicarse con la persona reportante y ella les indicó que en un departamento de la avenida antes señalada se encontraba la víctima. Las autoridades y socorristas hallaron el domicilio y en su interior localizaron recargados sobre un mueble al masculino todavía consciente. En una primera evaluación se percataron que presentaba un balazo en la pierna derecha y una herida provocada por arma blanca en su abdomen. Después de ser estabilizado, lo trasladaron a las instalaciones de un puesto de socorros para su mejor atención, en donde su estado de salud fue considerado regular. Los uniformados de la comisaría de Clajumulco de Zúñiga notificaron de los hechos agentes de la Fiscalía del Estado de la Unidad Médica para el inicio de las primeras investigaciones. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.